Es increíble. Y si te gusta, puedes hacer una oferta en nuestra subasta. Iré por algo de champaña. Está bien. Es abstracto. ¿Perdón? Ese cuadro es un abstracto. Significa que las cosas no son lo que parecen. Ah, claro. Me llamo Chris. Chris Crowell. Hola, Chris Crowell. Mi nombre es Dr. Ramson. Ah, doctor. En efecto. Hice mi doctorado en contabilidad en Stanford. Oh, Stanford. ¿Y tú? ¿En qué universidad estudiaste? En realidad no fui a la universidad. Empecé a trabajar enseguida. Qué pena. Gracias. ¿Quiere una copa, señor? Doctor. Doctor Ramson. Y claro, tomaré una. Esto está muy bueno. ¿Qué es esto? Dime que estás bromeando. ¿No conoces Don Perignon? Solo es una de las marcas de champaña añejo más célebres del mundo. De hecho, quería... Así se me olvida que no fuiste a la universidad. Así que no tienes suficiente dinero ni educación para saber lo que es Don Perignon. Siempre lo que parece. Señor, la champaña que ordenó. Muchas gracias. Cuando pregunté por la champaña, no lo hacía por la marca. Cualquier tonto sabe que Don Perignon es una de las marcas más célebres de champaña añejo del mundo. Muy bien. ¿Qué estabas preguntando? Preguntaba de qué fase de añejamiento era la botella. Esta es una fase tres. La máscara también es mi favorita. Lo que significa que ha envejecido más de veinte años. Así que sí, sé lo que es Don Perignon. Ya veo. Y cuando dijiste que mis zapatos probablemente no costaban ni cincuenta dólares... Oh, Dios mío. ¿Esos son los nuevos tenis Jordan Dior? Sí, lo son. Vaya. No puedo creer que los tengas. Increíbles tenis, amigo. Gracias. Estos tenis cuestan diez mil dólares. Probablemente gastaste todo lo que tienes en esos zapatos. Atención todos. Ya tenemos al mejor postor para el cuadro con posición X. Y se irá para... El señor Chris Crowell. Felicidades, señor. Muchas gracias. Espera. No puede ser. ¿Cómo es que tienes tanto dinero? Ni siquiera fuiste a la universidad. Bueno, a diferencia de lo que dijiste antes, no trabajo en una tienda. De hecho, soy el propietario de C-Squared Capital. Sí. Por eso decidí llamarla C-Squared. En honor a Chris Crowell. ¿Eres el dueño de la empresa? No entiendo. A veces... La vida es un poco... abstracta. Y las cosas no son siempre... lo que parecen. Buen día, doctor. ¿Cómo fue? Porque nosTIONS... ¿Cómo fue? No, no. La mía.